Antes de empezar, recuerde que esta es la continuación del anterior video, así que si no se lo ha visto, vaya a véalo ya para que entienda el contexto. Y al que comente la palabra policía en este video, los estaré saludando a todos. Te suscríbase, sapo, suscríbase. Ey, manito, me tocó la policía, me tocó la policía, levante, 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 pues mi hermano, levántese. Levántese, que punta. Escúchame muy bien, escúchame, quietecito. No va a hacer ni chimbo, visto, no va a hacer ni chimbo, hermano, hermano, que lo exploto, gonorrea. Y eso, pues, para atrás, para atrás, mira, que lo estallo, para atrás, que lo estallo, gonorrea. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, quietecito, quietecito, usted ahí, manito. Tin, escúchame, pues, parceritos, ¿cómo es que es? ¿cómo es que sería? Hábleme claro. General. ¿Cómo se encuentra? Los dos generales de mierda viéndose de frente. Y el general corrupto, este hijueputa aquí de frente. ¿Ah? Sí, corrupto, ahí me respeta, me hace favor, listo. Dígale las vueltas en la cara, general viejo, dígaselas. Venga, ahorremos unas peleas, por favor, hablen lo que tengan que hablar, por favor. No, es que yo no tengo que pelear con usted, generalcito. Le recuerdo que el que tiene esta ciudad vuelta, mierda, asuste. ¿Estás diciendo delincuente a mi paso de mierda? Sí, y aquí, el de las gafitas. Vea, escúchame una cosa. La vuelta es fácil y sencilla. Diga. ¿Cuánto dinero me da por darle a este hijueputa? ¿Dinero? Pues le podría estar ofreciendo unos 10 dólares, si quiere. ¿Usted para qué lo quiere? ¿Cómo lo oís? Yo. Sí, ¿para qué lo quiere? ¿Por qué vinieron a buscarlo? Yo, porque es que yo lo quiero llevar a un cuartico a hacerle unas pequeñas modificaciones en sus dedos. Ah, ok, quiere jugar con él. Sí, y no lo va a hacer usted, lo va a hacer soy yo, listo. Escúcheme. Escúcheme, escúcheme, general. A la vuelta a la siguiente. Manito. Nosotros lo vamos a soltar, listo, nosotros lo vamos a soltar. Nos vamos a tirar por el río. Necesito que, mano, apriete, nalga, apriete, culo, manito. Y trate de sobrevivir mientras yo lo rescato. Bueno, dale, beso. ¿Qué parece, manito? Pero entonces, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Me voy por el río o qué hago? Pues, manito. La vuelta a la siguiente. Me va a tocar que entregarlo. Pero ahorita lo rescato, listo. Sí, usted no ve que ese mami quiere matar. Kevin, ¿está listo, Kevin? Venga, venga, pero ese mami quiere matar. ¿Cómo va a hacer eso? Manito, le vuelvo y le digo, sobreviva, listo. En unas horas lo recupero, listo. En unas horas lo rescato. Mi familia, usted sabe dónde están todos, listo, por favor. Solamente los cuida, yo sí me pasa algo, listo. Dale, pues, no me preocupe, manito, la buena. Vale, pues. Llegue, 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 llegue. Llegue, que no juega. ¡Puta, güey, puta! Manito, de puta, mano, me estoy mareando, mano. Me estoy sangrando, manito. Manito, me estoy sangrando. Mano, no corre, no corre, no corre, no corre. No corre, mano, no puedo. Ya, métale, 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 culo, rea, métale, culo, rea. Métale, culo, rea. ¡Ah! Que viene, soy muy mal. Mano, soy muy mal, mano, soy muy mal. Cuidado, mano. Siga corriendo, siga corriendo, siga corriendo, conorrea. Siga, 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 siga. Siga corriendo, siga corriendo, manito. Siga ganando, manito. Siga ganando, que están atrás. Están atrás. Cuidado, manito, ya, cuidado, cuidado, siga, siga, siga. ¡Uy, conorrea! Mano, me está llevando la corriente. ¡Mano, me está llevando la corriente! ay hijo de puta ay me sigue ahogando me sigue ahogando siga 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 corriendo siga ganando rápido mano si mano mano rápido venga por acá venga por acá cuidado atrás lo atrapa siga siga listo melo vámonos 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 güeputa hermanos llegaron unos perros así de sorpresa güeputa yo soy muy mal escúchame llegamos a la carretera rápido mano llegamos rápido a la carretera así güeputa nos van a perseguir listo escuche ahorita vamos a tratar de salvar al general listo vamos a hacer lo posible para salvarlo llegamos llegamos a la carretera manito escuche necesitamos rápido hijo de puta carro listo necesitamos niños de aquí necesitamos un carro espera espera me están llamando espera que me están llamando aló oiga usted como yo le guste la ratica cierto escúcheme general de mierda no 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 que me va a escuchar eso usted oye yo le venía a dar la a ver dígame dígame gonorrea dígame muchas gracias por entregarme a la persona que lleva buscando tanto tiempo o yo es que venga es como movito no ratica escúcheme sabes buscando hace mucho tiempo entonces el general cierto entonces escúcheme lo va a tener poquito tiempo oíste zapa doble catre triple y cue puta perra lampiña gonorra pingunue finca pingunue monte gonorrea ulterriel y cue puta oíste zapa inmunda vagabundo sapo y cue puta escúcheme la vuelta fácil y sencilla hermano disfrútelo porque ahorita ahorita nos vemos oyó ahorita nos vemos zapa hermano necesitamos un carro rápido hermano en los santos hay un carro una chimba que podemos modificar blindar en los santos custom si usted era así nos lo robamos se puede blindar se le puede hacer de toda esa mierda listo escuche porque necesitamos un carro rápido huevón porque es que si huevuta ese parcero derrapa mucho entonces escuche necesitamos un carro rápido que podamos tunear y lo blindamos listo entonces que pa los santos custom pa los santos hágale y se te nos fuimos perro y cue puta no podemos perder mucho tiempo porque hay que salvar rápido al general listo porque si lo vamos a matar lo vamos a matar somos nosotros no otra gente listo escuche tiene chale como un ese todo full ya ya estoy melo estoy melo ya estamos llegando ya estamos llegando a los santos custom listo vamos a ir por un carro y lo vamos a robar vamos a ir a puta vamos a ir a robar un carro a los santos custom listo lo vamos a tunear lo vamos a blindar y con ese carro vamos a lograr rescatar al general viejo hijueputa uy miremos como está la vuelta cuidado 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 aquí no hay nadie hermano ay ya lo vi ya lo vi hermano pero entremos preguntamos como como precios o algo así ya buenas mi hermano buenas 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 que no joda buena caballero como andamos escucha una preguntica una preguntica mi hermano es que nosotros queremos venir a tunear un renault twingo con un B200 con un B200 ah usted es un venezolano bajo menos mi pana panita nosotros animo usted necesita un renault twingo me dijo ¿cierto? ¿vale? bonito un twingo si si un renault twingo de 200 millones de dólares vale más o menos la reparación si porque los repuestos están escasos y los presupuestos están caros pues yo creo que la reparación sale más o menos unos 3 mil dólares más o menos unos 3 mil dólares ven ahí el carrito detrás que lo tienen a la venta porque está muy bonito vale no ese carrito no está a la venta el carrito es ahí una cosa importante pero eso no está a la venta vale ¿se me entiende? no 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 listo listo que bien el venezolano está mierda mamá huevo nosotros nos vamos a ir retirando dale manito 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 listo listo tenemos todas las de ganar tenemos todas las de ganar porque los venezolanos no tienen fuerza escúcheme vamos a parquear aquí el 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 listo preparado está totalmente listo listo vale ves cuidado entonces venga radio 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 frecuencia cuando quiera meter radio que viene listo 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 me copia me copia mamá huevo que venez no es esta mierda mamá huevo que venez no es esta mierda conche tu madre listo cheque 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 cuidado le damos desde afuera listo es activo activo hermano pendiente 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 no se se mete no se se mete no se se mete muerto 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 buena buena tienen armas tienen armas los venezolanos cuidado cuidado me pega me pega muerto 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 al pirobo muerto ay gonorrea tocado 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 perro hijueputa quita quita hermano quita hermano hermano cuidado 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 subido 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 al perro hijueputa que venezuela esta mierda mamá huevo que venezuela tanta mierda hay un piro en el carro hay un piro en el carro en el carro cualo 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 mi hermanito mi hermanito bájate bájate parcero bájate parcero bájate escuchame vos venezolano ay que a mi me importa un culo escuchame muy bien manito la vuelta a la siguiente ay manito no llego la policia ahora si manito sabes que manito yo le voy a decir las vueltas claras si la policia si la policia no coopera manito le vuelve esa cabeza de bombillo que tiene la cabeza de poco esa cabeza del corno que la vuelo me entiendes llegaron 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 los aguacates llegaron los negros oh con eso oh con eso que le vuelve la tiesta calle 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 chamo calle chamo que vuelo la cabeza correcto correcto positivo porque estas llorando porque lloras como si fueras un perro pinche chico de puta y me dice que puta se hace muy feo hermano lo oye como que como que si quiero soda mal timpolar es que vos me estas vendiendo aguas o que escuchame la venta va a ser fácil y sencillo caballero tenemos aqui un chamito listo asi que usted nos va a dejar nos va a dejar salir silencio perdon señor policia perdon por un poquito de su tiempo eh aca tenemos pues venta de de lo que sea tambien vendemos quipitos vendemos un poquito de bombom oh dios santo dios santo silencio que si negociando su vida hombre nosotros no estamos en un bus como pa que ponga a vender dulces y cueputa escuchenme la vuelta a la siguiente nos va a dar salir si o si listo pa no matarlo pero me lo suelta antes de irse listo correcto escuchenme escuchenme la negociación va a ser así salida limpia y que no haya ningún tapón en ninguna de las salidas correcto pero me lo tiene que soltar ya tombo que me lo llevo lo soltamos adentro lo soltamos adentro listo 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 tengo ya va ya va ya va ya va ya va venga tiene la ya es de esto calvo y cueputa eh bueno la mía por el momento te la vendo todo en dos mil pesos la unidad para ti listo no fuimos venga de fino venga de fino tenga de fino perro y cueputa le va a añadir el carrito tenga de fino manito tenga de fino manito que nos vamos a esperar a morir yo cuidado cuidado con la gorda ay mano es que este carro no voltea mucho que digamos manito le cuento ay 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 venga de fino manito listo son tres patrullas manito pero la vamos a perder de forma efectiva no ve las otras dos de atrás son como cinco huevón bueno no van a coger en esa mierda le voy a hacer a estos tres policías que vienen le voy a hacer la jugada de la garza calva si sabe cuáles si sabe cuáles o no manito hágale hágale que se están estrellando algunos pero tenemos otras dos detrás hágale manito yo eres huevón escuche escuche necesito que tenga fino listo porque puede separar dos cosas que nos explotemos y volvemos para la mierda o que salga bien mi hermano tres dos manito tenga fino uno tenga fino manito tenga fino manito hay huevón hay huevón yo no creo que haya salido bien manito se está barrando el carro manito es un BMW ñ4 ñ4 el lado manita que sale bien esa si sale bien manito esa si sale bien tenga fino tenga fino tenga fino tenga fino ay huevón puta ay huevón puta pues nos salió mejor que a los tombos manito salió bien salió bien los tombos mataron mi hermano viene ahí mi hermano vamos a irnos de una vamos a irnos de una manito nos fuimos nos fuimos en esa mierda nos volamos nos volamos nos perdimos manito nos perdimos ay 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 alto ay la policía ay manito se está bloqueando manito ay mano mano segame la barriguita mano segame la barriguita mano ey 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 o villale espere paz 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 espere espere por qué nos están siguiendo por qué nos están siguiendo el novio que se temía a un rehen como que a un rehen asesinato a su civil o sea que piensa que esos potos se cree que entonces me vio la cara a mi de que escuche dígale a su mamá que le vi la cara de mica perra y cue puta no fuimos en esta mierda nos van a cober manito ay ay bueno escuche el carro ya no va más manito el carro ay pero y cue puta le guceo que hermano bueno el carro ya no va más manito el carro ya no va más manito nos estaba hablando manito eso parece una mortadera ay bueno el carro parece una mortadera tenemos un helicóptero arriba manito bueno yo creo que es hora de rendirnos escuche escuche yo tengo el último truco manito bueno hombre esa gente es acuevada cuevón uy no mano es que mal es que lleguen que no choquen y que no choquen escuche manito queda el último truco queda el último truco pero yo no sé si salga bien manito ese truco se llama la ballena azul voladura listo manito uy se confía en mi se confía en mi si o no Kevin Emilio ay bolorrea listo manito necesito que se tenga duro listo si no sale bien nos va a tocar prendernos a plomo cual deténgase bobo 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 rebobo rebobo doble bobo listo manito tenga vino tenga vino tenga vino manito mano ay 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 hue ay hue ay hue ay mano se explotó la patrilla contra el pecho ay hue ay 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 mano bueno a mi me quedo la cabeza como embombada bueno no les perdimos no les perdimos manito no les perdimos estamos melos gonorrea escuche estamos aquí metamos en ese calle un manito listo escuche aquí 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 mi hermano va desde que tenemos que tenemos que reparar el 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 bmw ñ4 el ñ4 hermano el ñ4 hermano me están llamando manito me están llamando aló donde me lo tienen yo estoy por acá en 796 yo estoy por acá me dejaron por acá tirado pero me están buscando ya me quieren venir a matar ya estoy escuchando patrullas corra 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 cueputa me llegaron me llegaron oye ayuda bueno como es que le llegaron ayuda ayuda ayúda pero como que le llegaron otra vez necesitamos ir a tunear ese cueputa carro porque con ese carro sin blindar nos van a volver mierda escuche lo blindamos y les llegamos de uno o que anote anote ahí 796 o 794 me acuerdo pero allá le llegamos listo listo entonces escuche tuneémoslo rápido y les llegamos al parcero listo tenga de fino que le vamos a meter pata ey para todos los que han llegado hasta esta parte del video acuerde de suscribirse en este momento vamos a ir a salvar al general viejo listo lo vamos a ir a salvar están 796 listo en este momento ya tenemos el BMW M4 F82 full modificado lo máximo que se puede listo tiene las mejores literalmente el mejor motor todo lo mejor listo tiene turbo nitro tiene lo mejor entonces y tras de eso está blindado nivel 5 así que en este momento vamos a ir a 796 y vamos a ir a salvar al general listo así que prepárense para la balacera listo ay gonorrea al fondo al fondo al fondo al fondo espere 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 escuche lo que vamos a hacer usted tiene binoculares ahí bueno ay hijueputa que hijueputa gente escuche hay que analizar muy bien la vuelta porque mano hay demasiada gente allá listo son muchas patrullas que les caemos oiga hagamos algo hagamos algo usted tiene ahí la ropa de policía pero no tengo vos tienes mochila yo tengo yo tengo yo tengo porque yo tengo la ropa yo tengo la ropa aquí escuche hagamos algo infiltrémonos como si fuéramos aliados de ellos y nos infiltramos en la reunión a ver que están diciendo ¿le parece? hagale pero pase escuche le pase ahí se lo pase ahí la de en el piso mira si la puede coger la puede coger listo listo póngase bien de tombo mi hermano escuche nos vamos a vestir de policías y nos vamos a hacer pasar como policías y nos vamos a infiltrar en la reunión a ver que están diciendo listo ahora si tengo la pinta de policía ahora si me pueden llamar general valencia listo vamos obviamente sin el carro llegue listo listo vamos vamos bien listo nos tenemos que presentar escuche cambie la voz cambie la voz para que no nos reconozcan listo llegando llegando reputa cierren el culo todos comenten todos a men comenten todos a men para que nos vaya bien llegamos llegamos sabecitos sabecitos eh buena suerte señores que pedo hombre llevar ahí tan tarde si me entiendes pero había mucho tránsito mucho tránsito buenas tardes mijo buenas tardes oficiales como se encuentran buenas tardes oficiales listo prosigán con lo que vendría yendo bolos reunión venga se me asiguita venga venga por acá ay miren el general viejo míralo ay ¿quién es ese huevita o qué es ese y que paso con el hombre hombre no pues bueno yo les comento pero miren si son los más cercanos que yo tengo esta gente pues lo que estamos buscando lo que llevamos buscando ¿a quiénes le están buscando a quiénes a dos mansitos unos ahí unos unos bobitos como se llama denme el nombre denme el nombre a ver yo anoto este paquita alfonso creo que se llama paquito paquita me suena de algo y el otro y el otro que y el otro que es como se llama Kevin Alfonso Kevin Alfonso listo perfecto entonces pues digamos segundo pero oiga oficia una preguntita antes de todo esa máscara que le pasa a sus zapatos a a a mi a mi zapatos mi hermano se ensuciaron a compañero acuérdate que no le hacen la patrulla porque se ensuciaron hay verdad espere espere compañero acompáñame por los zapaticos acompáñeme listo listo muchachos ese es ese es ahí lo tienen ahí lo tienen venga 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 ahí te vi bien ahí te vi bien mi hermano Kevin Alfonso te veo bien escuche cámbiese 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 cámbiéndonos rápido los vamos a coger todos por la espalda y vamos a salvar al general viejo rápido 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 liso confirmar listo si completamente listo ahora si ahora si estamos listos que viene Emilio estamos preparados totalmente espere me pongo el yo llego así no pasa nada ya le listos tote afuera tote afuera porque nos vamos a aprender a huala cuidado 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 3 2 1 cuidado 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 con el chaleco que nos estamos dando vamos avanzando vamos avanzando mi hermano vamos avanzando ay cueputa ay con el chaleco con el chaleco y con el chaleco y vendas Dele, con largas, usamos el M4, usamos el M4 Muerto, 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 muerto Muerto, muerto el otro, muerto el otro Buena, 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 buena Cuidado, ponga el chalejo Cuidado, cuidado, cuidado Ahí se le, ahí se le, ahí se le Levanta el general, levanta, levanta Rápido antes de que nos lleguen patrillas Rápido, rápido Oíste, pasó el de mierda Comieron piso, comieron piso Los tenemos ahí como unos tapetes Listo, manito, está bien, manito, está bien, está bien Listo, nos fuimos que no tenemos tiempo Nos fuimos que no tenemos tiempo, manito Rápido, no fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos Ah, llegaron, llegaron tombos Llegaron tombos, llegaron la policía Sigue avanzando, lleguemos hasta el BM Manito, atrás de nosotros, atrás de nosotros Es más no que de pronto, por eso hubo, pero le digo Atrás de nosotros, para que no le pegan los tiros Cuidado Cuidado que nos deben estar esperando Voy a sacar largo, voy a sacar rifle Cuidado que se bajó Cuidado, 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 cuidado ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde le sonando? Cuidado, cuidado, hermano ¿Dónde está? ¿Dónde está el policía? ¿Dónde está? ¿Se fue? Múntese, múntese mejor, múntese, múntese, múntese Cargue, cargue, cargue a la general, cargue, carguense, 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 carguense Dios mío, santo De una ¡Nos fuimos, nos fuimos! Escuche, tenemos que hablar unas cosas muy importantes de mi hermano Listo, así que nos va a decir toda la verdad general Listo, él está como un poquito desmayado Échale, mano, échale, nos un baldao de agua Para que levante ¡General, general, despierte, hermano! Le puse alcohol, ahí le puse alcohol Listo, ya Manito, está bien, está bien Listo, perfecto, eso es todo En este momento, Manito, usted nos va a decir toda la verdad, listo ¿De qué, caballero? Necesito Información Manito, no es por nada, pero ¿sabe qué? Mano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mano, perdóneme, en serio ¿Qué pasó, hermano? Venga, Kevin Emilio, venga para acá, venga para acá Venga, ¿qué me van a hacer? Venga, venga, espere, espere Venga, ¿qué necesita? O sea, en este momento nos va a decir toda la verdad y toda la información acerca del general nuevo Sé que ven eso y no nos dijo ni chimba nunca No, no, no Así que Manito vaya soltando Vea, vea que, vea que pasó todo este mierdero Yo le voy a decir todo ¿Listo? ¿Qué necesitas saber? Escucho Dígame toda la información acerca de la familia del general nuevo Acerca de él, todo Él tiene casi a toda la familia, las hijas, la esposa, viven en una casa en 498 ¿Listo? Espere, espere 498 la casa, 498, ¿correcto? Sí, sí ¿Listo? ¿Qué más? Vea, vea, no agarre ese gatillo que me va a disparar hoy No, 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 Manito Yo le estoy agarrando por seguridad, ¿sí o no, Kevin Emilio? Bueno, pero Sí, señor, eso es verdad Bueno, él está con una mafia muy importante Eso hay que tenerlo claro Yo sé que ustedes son una gente muy importante, pero ¿Él es aliado de una mafia? Sí, del cartel de Jalisco Nueva General Ah, ¿el cartel de Jalisco se va a meter? Sí, señor Posiblemente Pero ya después de que los desaparezcan a ellos o a él O sea, a quienes le quieran hacer el daño No van a poder hacer nada ¿Qué más? Díganos Eh, vea, hagamos una cosa Yo le tengo una sorpresita para que Para que Para que usted pueda Contra él Una sorpresita Le voy a dejar un cargamento Ojalá nos convenza Muy, muy, muy grande Un cargamento gigante Un cargamento de armitas grande Sí, se lo juro que con eso Vea No les va a pasar nada ¿Dónde están? Listo Díganos su ubicación rápido 4.61 y 3.92 Listo 4.61 Anote, anote ahí que viene Emilio Anote 4.61 Listo Listo Espera que me están llamando Espera que me están llamando ¿Aló? ¿Qué pedo morrito? ¿Me estás escuchando, trocita? ¿Estás hablando? Ya vi que no se ha tenido problema Con el pinche general, güey Con el Sebastián No mames Pinche morro cacorro Ya sabes la que te va a caer a la chingada ¿No, morrido? ¿Ya lo sabes? ¿Quién sos vos, Gonorrea? ¿Quién sos vos? ¿Qué líder del CJNG, güey? Ah, vos sos el líder del cartel de Jalisco A la mierda Si modo, güey ¿Pero sabes qué, güey? Acabas de cometer el error de la grande De tu puta vida, cabrón Ah, sí Te va a llevar la chingada Que me lleguen los que quiera Porque, ¿sabes qué? Estoy listo para prender los abanas Todos los pasos de mierda No te preocupes No te preocupes, morrido Pero que salgan con los mismos cuentos Ahorita después de que lo hagamos Listo Ahí trae esa carna Nos vemos Listo, nos vemos Suerte, carechimba Escúchame Me acaba De llamar el líder Del cartel de Jalisco ¿Líder? Un mexicano Ahí, ¿cierto? Correcto ¿Tiene información sobre él? No, la verdad es que no Lo único que sé Es que casi todos son de México Porque Pues La familia se formó desde allá Y eso es lo único que sé Que todos son mexicanos La mayoría Listo ¿Sabe qué, Kevin Emilio? Se nos calentó la vuelta ¿Sabe qué? Un placer conocerlo, general Muchísimas gracias Lo sentimos Pero nosotros somos bandidos Y no negociamos A, B Casa Ya tenemos mansión Míreme a los ojos Míreme a los ojos Mi hermano Empezó la matanza La hijueputa Solo verdes Míreme a los ojos Gracias.